Que tú seas de malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te puedo Y te juro que ya bailaré Buscando tu recuerdo, dime Las grimas de mis ojos, sé que Y yo por ningún hombre lloraré, yo lloraré Bailaré borrando tu recuerdo, dime Las grimas de mis ojos, sé que te haré Y yo por ningún hombre lloraré